¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén pasando bien, que se estén cuidando en casa, con la familia, que estén jugando, haciendo las actividades. Y como cada viernes tenemos una propuesta diferente para ustedes. Como ustedes saben, mañana es 20 de junio y nosotros conmemoramos el Día de la Bandera, ¿sí? Recordando a Manuel Belgrano, porque esa fecha en realidad fue la fecha de su muerte, se cumplen 200 años. Y en su honor, nosotros les proponemos hacer banderas, distintas banderas, ¿sí? Con los colores batrios, los colores celeste y blanco, los colores que a nosotros nos representan como argentinos. La idea es que ustedes puedan decorar la puerta, las ventanas, los balcones, ¿sí? Y que se note esta fiesta que a pesar de esta pandemia no vamos a poder celebrar, pero sí recordar a nuestro pueblo argentino que estamos presentes y que vamos a celebrar, ¿sí? Este Bicentenario. Así que muchas pilas, ¿sí? Y a trabajar. Y recordarles que siempre la escuela está para ustedes. Los queremos un montón. Los queremos mucho a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una bandera con los materiales que tenía en casa. ¿Les parece? Miren, con la cinta adhesiva le corté 30 centímetros por 17 centímetros, que es la medida de mi género. Bien, superpuse la cinta un poquitito una arriba de la otra para formar tres tiritas y poder pegarla sobre el género directamente. Aplasto, agarro la otra franja que también es exactamente de la misma medida y la pego sobre mi género que yo ya había cortado. Ahora voy a hacer la franja blanca. Agarro un poquito de algodón, hago una bolita y le pongo plasticola a toda la parte blanca. Y empiezo a pegar con copitos, bolitas de algodón, voy pegando en la parte blanca. Así hasta completar toda la franja. Y ahora voy a hacer el sol. Agarro una tirita, le doy vuelta, vuelta, vuelta para hacer el radiante sol del 25 de mayo. Entonces, le pongo pegatela y en el centro de la franja blanca coloco el sol. Y ahora van a ver cómo la terminé. Bueno chicos, así quedó nuestra querida bandera argentina. La hice con muchísimo amor porque es la bandera que nos representa y nos identifica como argentinos ante el mundo. Bueno, los quiero. Un besito. Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer una bandera. Vamos a ver cómo sale para festejar el día de la bandera que va a ser el sábado. Es muy fácil. Esto es lo que va a ser el producto final de lo que vamos a hacer. Una cartulina blanca, que yo ya la tengo preparada acá. Van a necesitar témpera amarilla y celeste. Obviamente con dos pinceles distintos para no mezclar. Y van a apoyar en una tapa de cualquier tapa que tengan en casa o un cartón también puede estar. Acá yo ya hice el sol. Me puse la témpera amarilla todo en la mano. Una, dos o tres veces me pasé con la témpera amarilla y iba marcando. Así, en forma de círculo. Todo en círculo así. Una vez que terminé de hacer el sol, ahora sí. Me van a ver cómo voy a explicar para pintar la mano. Vamos a pintar todo así. Toda, toda la mano rápido. Para que no se seque la pintura. Unas cuantas veces van a tener que pasar. Para que quede toda la mano pintada. Una vez que tienen todo así pintado. Van a marcar. Así. Bien fuerte. Para que quede marcada la mano. Y ahí, una vez que terminamos, volvemos a pintar. Toda la mano de nuevo. Rapidito para que no se seque la pintura. Y vamos a volver a marcar. Así. En toda la parte de arriba. Y toda la parte de abajo. Para que les quede de esta mano. Espero que les haya gustado. Es muy fácil. Y les mando un saludo a todos y todas. Vamos a ver cómo la hay. ¿Sí? Aquí, aquí, vamos a poner un papel blanco. Un papel blanco, dos líneas blanco. Y en el medio, un saludo. Un saludo blanco. Entonces, ¿qué color es nuestra blanco? Es blanco blanco, blanco y blanco. Espero que ustedes, en casa, hagan unas hermosas banderas. Seguro que va a ser así. Y la compartan con nosotros. Happy Flags Day. Bye, bye. Love you. Hola, ¿cómo les va? Vamos a tratar de hacer una bandera guirnanda. Venga, acérquense. Yo lo que hice fue, en una hoja blanca, ¿sí? De esas de dibujo, le pegué dos tiras celestes, más o menos, que cada una tuviera la misma medida. Y con una cartulina amarilla hice el solcito. Luego, los plegué de esta manera, como cuando hacemos los abanicos, ¿sí? Y marqué bien, bien, bien estas líneas de pliegue y estas, ¿sí? Es más, los dejé un ratito debajo de unos libros bien pesados. Una vez que tenemos esto, vamos a ir cortando, ¿sí? Más o menos dejando sectores de un centímetro, ¿sí? Vamos a ir cortando así. No importa que sean perfectamente iguales. Lo vamos a hacer de un lado y del otro. Como pueden ver, ya hicimos los cortes de un lado y del otro de la tira, ¿eh? Más o menos dejando un centímetro. Y fíjense que este corte va en la mitad, ¿sí? De los dos cortes del otro lado, ¿sí? Y los cortecitos no son todo entero, sino también hasta la mitad de la tira. Bueno, vamos a tratar de abrir con mucho cuidado. Y ahora, abrimos un poquito las ranulitas. Bueno, y esta es la banderita que es ralda. Después le podemos poner unos hilitos para colgar. Chau, chicos. Hola, familia, ¿cómo están? Bien, señor. Bueno, buenísimo. Esperen. Miren, recibí una caja. ¿Qué habrá en la caja? A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Cartulina blanca. Cartulina celeste. Cinta de papel. Plasticola. ¿Qué podemos hacer con estos materiales? La bandera argentina, señor. Pero sí, hacemos la bandera argentina. Manos a la obra. Bueno, vamos a comenzar para armar esta linda bandera, ¿sí? Para eso vamos a necesitar plasticola, tijera, cinta de papel, una fibra naranja, o puede ser un lápiz de color, y una lapicera. Y algo muy importante. La manito de un familiar, ¿sí? Acá vamos a colaborar todos. Así que, a ver, manito, venga para acá. Muy bien. Va a ser de molde la manito. Entonces, voy a remarcar la manito, la manito, y los cuatro dedos tienen que estar juntitos. ¿Por qué? Porque son las alitas de la paloma que vamos a armar la bandera. Muchas gracias, señor. Bueno, entonces, hacemos así. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco dedos. Lo recortamos. Vamos a recortar los dedos. Y yo acá ya tengo lista una manito, cortada. Pero esta manito se va a convertir en ¿qué? En palomita. Le voy a hacer con un fibrón, un ojito, ¿sí? Y le puedo remarcar las alitas, ¿sí? Ahí está. Le armamos bien el cuerpecito ahí. Y algo muy importante. ¿Qué tienen las palomas? Un piquito. Le ponemos acá, un poquito, cinta de pegamento. Y la vamos a colocar, vamos, vamos para acá, a nuestra bandera. Esta paloma está mirando para otro lado, no importa. ¿Sí? ¿Ven? Los deditos son las alitas. Y esta es nuestra bandera. Nuestra bandera argentina. El fondo, celeste. Y la parte blanca son las palomas. ¿Me gustó? A mí me encantó. Bueno, ¿vamos a hacerla? Bueno, espero que les haya gustado los trabajitos que hicieron la seña. Esperamos el tuyo, que nos envías y los compartimos con toda la escuela. Y nada, nos volvemos a ver el próximo viernes, así que estate atento. Y recordarles que los extrañamos un montón, un montón, un montón. Muchísimos besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!